¡Vamos! 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 ¡Por fuera! just bueééééééééééééééééééé ¡Fu! ¡Che, vamos! ¡Cache, hace! ¡Cache! ¡Cienza! ¡Que vamos por él! ¡Venga, que vamos por él! ¡Aji! ¡Gol! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡No! ¡Pero! ¡Bien! ¡Ostia! Fabio, tío, sigue así, muy bien, tía ¡Gol! 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 ¡Vale! ¡Gol! ¡Dale! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta vellón saca el carácter! ¡Señor!